¿Qué es eso? ¿Cómo vas a decir eso? Para eso tu mía es neta, siempre hubo gente decente, ¿sabes? Es cierto. ¿Cómo te vas a dar eso con hijos? Tienes razón, perdón, yo creo que me salí un poquito. No señor, te entendí, vas a dar con hijos, vas a dar con hijos sano, sano. Sí, cierto, yo creo que para reparar miedo, tú quieres a los niños, a las niñas, en vez de eso, por ejemplo, de tomar, de tomar alcohol, 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 de tomar alcohol y de tomar alcohol. No somos 2 litros con un combo de McDonald's. No tampoco, 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 ¿cómo vas a decir algo sano? Me refiero a frutas, leche, yogurt… ¿Yés? ¡No! ¡¿Cómo que cómo va a tomar eso? ¡Ya le dije! Yogurt, leche, etc. Yogurt, ¿qué tipo de yogurt? ¿Qué marca? No, tampoco estamos en el cielo para hacer promociones ni dar publicidad a ningún tipo de marca de maneras. Entonces, un yogurt sin marca. ¡Ah, bueno! Niños niñas, ya ven más, tomen yogurt sin marca. ¿Quién te encuentra? Venga, venga. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, siga, mi creador, ya, siga! ¡Sss! ¡Ape, yo acá, vení, en acá! ¡Hanme, se quiere hacer! ¡Ese puto sentía mojena y pestaña! ¡Ay, me la quedaste a ese millón de precedentame! ¡Ve, ven acá! ¿Me, me llamó usted, mi creador? ¿Qué pasó de usted, Ángel? ¡Ajá, huelo de demonio, tu ya voy! Yo estaba molestando a mi mitad. en la escuela pero que hacía y sueño pero el mundo español y mi hija es puesta es puesta es puesta, si me llamo, para donde causas mi hija mi hija, tengo una misión muy importante para vos en el infierno otra vez o acá en el cielo mi hija, no ahora te vas a ir a la tierra a la tierra a la tierra a ni nati a ni nati a ni nati, por favor te lo pido por vos es que es el lleno es que es el lleno como yo no voy a tener miedo no me mando el biopil mi creador, usted se acuerda cuando pasó ese problemita de Somoda y Gomorra allá Sodoma y Gomorra a la tierra que mande mando a pearle a mi creador claro, por supuesto masana se mando a moe pero que hago yo a Sama nunca me olvido a mi creador bueno, que hago del siglo pasado bueno, ya que la ande manda a hacer las ratas no 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 mi creador no 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 una de las cosas que vas a solucionar otra cosa otra cosa te vas a ir a hacer un casting un casting un casting o sea que me voy a ir a la tierra a elegir gente no me digas mi creador que ahora van a venir acá al cielo la gente por medio de casting no acordate acordate que llega la hermosa navidad ay oñez toma la flor de coco mi creador oñez toma la sopa paraguaya oñez toma de ir a whisky de contrabando oñez toma de ir a whisky de contrabando oñez toma la tatacuario de agua mi creador oñez toma de ir a flor de coco oñez toma de ir a flor de coco oñez oñez toma la rigua suca oñez toma la oñez toma la chupa chupa guasu oñez toma la condón de chocolate oñez para la papita de la noche shhh ya basta eh otra pregunta mi creador manayla justamente navidad oñez a la virgen maría del pesebre del paraguay tiii ay y por qué no le damos el cargo otra vez a la gente de la iglesia para que haga si hago algo cada año elegir no 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 se espera iroma la orejía en cualquier chirusa no vea justamente era maría ahí y fue un pedido tuyo que la que esa mujer se llegue a ser virgen maría del pesebre siendo virgen y así lo elegí mi creador pero me mando a la igua fue un pedido no al pedido que en plena función pesa ya vea 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 vamos a montar este moto hoy cosa es moto chorra ah bueno pero en los casos 2015 2015 oare 2014 no pero 2015 oare 2015 oare si pero hoy cosa es moto delos este bebe o factura gracias pero ya conseguimos usted como diputada hay bueno bueno como vamos a hacer la cuestión yo aparezco sueño no me convierto en un animal ese día vamos a hacer una cosa muy sencilla eh eh si pero es un cristiano o sea que es lo tradicional este día sin ningún cambio pero un poquito de tecnología allá se da tele no facebook no instagram no tu instagram no 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 si 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 hay hay mensaje para imacine no o sea que si hay un agente que aparecen para imacine para imacine y sueño pero ya aparecen y sueño si 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 no eso es si 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 no si es si es 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 personas no están en la ciudad, no están en la ciudad. ¿Qué es el mundo? Si, no se le hagan un país. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Sí, es el mundo. ¿El mundo? ¿Qué es el mundo? en mi país y como persiguió mi catecismo no voy a un miapa y más sin indos ya voy y la sea valora y te y la cuña paraguayo me hizo acuñado me alabaló y en la caja y potas tabica tomó eso en el museo mi país ya salud ya no pico ya salud ya no le he encontrado me hizo acuñado palo palo pico palo no no iba a ir a hablar ya por acá no se dio la mensaje pero me hago iba a ir porque ya es acuñado ahora tengo mi monja y saco o mi monja todos los días yo le hice eso yo le hice que adonó a mi minibir y que adonó a mi sacerdote va a irse a pegarse a mi apoeta va a irse a pegarse a mi apoeta a mi hidradora va a irse a pegarse o mi monja acuerda y puedo subir la sacerdote o mi hija y apoeta se va a irse o niña derecha a mi ángel ¡Ángel! ¡Ah, siempre con la que gana ahí! ¡Se dañemos que estamos a Francisco! ¿Francisco? ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Francisco es así? ¡Francisco, de allá! ¡Ah, de allá! ¡Francisco ya tiene las instrucciones! ¡Mamá, ¿él es uno de los que apoyo que son? ¡Esa picoya, potas y oculta! ¡O cacapaco! ¡O si! ¡Bueno! ¡Bueno maestro! ¡Bueno maestro! ¡Bueno maestro! ¡Bueno maestro! ¡Bueno maestro! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Oye ocurriste! ¡Oye! ¡¿Dónde ya uspí la papa? ¡No vamos a pedir un país paraguayo! ¡Eh! ¡Shh! ¡Han imaginado que el país paraguayo la tuvió, la sangre de guaraníos ya votan de justicia en las tierras y el deseo de recuación, ¿verdad mi creado? ¡Fiel soldado! ¡Fiel! ¡Por supuesto! ¡El soldado paraguayo como el papa! ¡Hablando de papa misma eso! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Oye! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Un papa paraguayo así como un parlamentario paraguayo corrupto! Un papa paraguayo fiel soldado como esos jueces y fiscales fieles también a la corrupción. Un papa paraguayo honesto así como los policías y los militares paraguayos. ¡Ah! Así que todavía están con esa cuestión de la estupidez del nacimiento del niño Dios. ¡Ay mamá! 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 Hace mucho ya Usa cualquiera de cuatro debajo de su rodilla Ahora él más se ha puesto así para confundir Ah, mira, pues la hermana es que van a buscar profesional ya entonces Buenas noches, mi hija Buenas noches Depende de la pregunta, ¿cómo me contestaste? ¿Te quedas en el PCR como la Virgen María? ¿O si no te quedas como la vaca? La vaca En el PCR Bueno Cuando le miras a un hombre Te fijas En el bulto de sus bolsillos O en el bulto de su corazón Ahí creo que prefiero la opción tres No, opción sépico Acá hay dos, pregunta nomás señorita Dos, pregunta nomás te dice Que te emboda Voy a hacer la vaca para ir Pues la vaca Hay que cambiar Hemos hecho de burro a hombres Te voy a hacer No, 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 no No, no, no No, no, no Eh, oh, Diego ¿Qué, reprocesa? Eh, oh, Diego Ahí es la última concursa Ella pone así Porque se os amos Cumplía hace misión Eh, oh, eh, de la última Ahora cuando ya se anotó Y acá nomás le vamos a preguntar A su hombre No, 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 no Y acá nomás le vamos a preguntar Concepción Exaltación de la Cruz vamos a hacer un poquito rápido esto señorita ya que tenemos poco tiempo y me agarró un poquito una simple pregunta con eso vamos a redondear ¿cómo te gustan los hombres? ¿qué le miras? ¿con qué tipo de hombres salís? con ninguno jamás nunca un hombre ni en pedo ¿y por qué pico? porque los hombres lo único que hacen es enviarme de mi sagrada misión de adorarle al altísimo al señor dio todo el poder ¿y por qué te gustaría ser la Virgen María? ¿cómo que por qué? porque si de mí dependiera daría a mí la eternidad en caso que la tuviera por tener un solo hijito suyo en mis brazos por un instante un flash ya está felicidades te quedás con el papel vos ya está ya tenemos la María ¡habemos María! ya sale usted de tamaño a la gente el pesebre felicitaciones mi hija te quedás con el papel ojalá que muchas personas sigan tu ejemplo muchísimas gracias por ser como son se conozcan todos voy a sacar un informe ¿qué es el hombre? eh ¿qué es el hombre? ¡mílico! ¡mílico! ¡ay! ¡yo me tuve tu música! ¡espera! ¡sí! ¡un momentito! quiero hacer una declaración doña Salustiana qué es si podemos comenzar ya con José ... quiero hacer una declaración Esquirirín de Virgen, porque deja ya de romperla los huevos. Escuchate, porque si no se habla mucho, vamos a estar un año acá. Esquirirín de José, porque vos no tuviste que pasar por un tedioso casting para entrar como personaje. O sea, vos estás acá de arriba. Y yo quiero hacer una declaración. No es lo que hable la Virgen María, por favor, déjale el lugar que hable. Lo que yo quiero decir únicamente es que yo no soy de Virgen María. Lo que quiero decir es que yo soy Satanás, el diablo. Sí, Satanás. Hacoana. 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 Si Hacoana no pate ahí, ¡farsante! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, qué, qué de Dios! Ya no se da donde hay que ir a... ¡Hacoana! ¡Eh, qué, 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 qué! ¡Fuera de acá! ¡Cordudo estúpido! ¡Va a mirar el chupín guau! Bueno, ve en un momento, calma, calma. vamos a hacer una excepción este año no vamos a tener una virgen maría vamos a tener tres virgen maría de este año 3 3 virgen maría este año porque iba a letre y la cuña paraguay que ni el demonio pudo con ella por eso viva la mujer paraguaya ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!